Para los amantes del boxeo, este juego sin duda es lo más que hay actualmente para dispositivos Android, debido a sus enormes gráficos, su tremenda jugabilidad y un realismo impresionante. Además es un juego que es completísimo, puesto que podremos personalizar nuestro luchador en todas las características y aspectos, tanto facial como física en general, así como vestimenta y demás equipación. Pero lo más importante es que el poder, la resistencia y la energía de nuestro jugador está directamente relacionada con el equipamiento que elijamos, ya que estos tienen cualidades que se pueden mejorar. Y una vez que compremos un artículo, pues podremos mejorarlo, eso sí, evidentemente invirtiendo más monedas, diamantes, etc. Esto se puede ir consiguiendo durante el juego y obteniendo a través de regalos diarios y hay muchas oportunidades de recolección de recursos. También el juego incluye un gimnasio, digamos, por el cual podremos entrenar e ir subiendo de características y de cualidades físicas, resistencia, etc. Está claro que cuanto más entrenemos en el gimnasio, pues más avanzaremos en cuanto a propiedad del jugador. Hay que decir que entrenar en el gimnasio, pues es totalmente gratuito en lo que a recursos virtuales se refiere. Bueno, el juego en sí ya es gratuito, ¿no? Pero hay muchos juegos que están muy limitados a la hora de hacer qué cosas. Y tendrás que ingresar monedas o diamantes, etc. En este podremos ir progresando desde el gimnasio sin invertir nuestras monedas ni nuestros diamantes. Y una vez que obtengamos la resistencia en los puntos deseados, pues volvemos aquí. Y podemos ir mejorándolo hasta que alcancemos o bien hasta que se acaben los puntos que hayamos conseguido. Por lo cual tendremos que entrenar nuevamente más o combatir, etc, etc. Ese juego nos permite invitar a los amigos de Facebook y poder combatir contra ellos online. O, si no, pues contra desconocidos de todo el mundo aleatoriamente. El juego nos irá buscando rivales y cada vez nos irá proporcionando rivales que va recolectando de todas las partes del mundo. El juego está muy bien, es muy entretenido y la verdad yo estoy muy impactado en cuanto a realismo, jugabilidad, gráficos se refiere. Pues no tengo nada más que decir, simplemente pues poneros un poquito de gameplay para que podáis comprobar, ver y disfrutar un poquito de este juego. Y ya pues queda la lección a vuestro criterio. Si os parece que merece la pena, la descargáis. Por cierto, dejo un enlace directo abajo en la descripción del vídeo, mediante el cual podréis descargarlo directamente. Y nada más, un saludo y os dejo con el gameplay y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!